corte de cabello sin peines trampa entonces lo primero que hicimos antes fue quitar el exceso de cabello con la guía número 4 palanca totalmente cerrada quitamos todo el exceso de cabello tan 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 listo quitamos todo el exceso de cabello con la guía número 4 luego con la palanquita casi que cerrada o sea acá disculpenme parceros que me cayó la señal ahorita marcamos esta linea guía que tenemos aquí ya listo la marcamos en la primera línea guía dependiendo la altura que el cliente le pida si el pide el mic fe y lo vamos a marcar a un dedito sobre la aleja si le pide un hi fe y es un poquito más arriba luego vamos a limpiar el exceso de cabello que tenemos a la parte de abajo y vamos a pulir esa línea que se vea un poco más bonita listo les estaba hablando que había hecho una transmisión anteriormente en la cual les estaba mostrando que no necesitamos todas las herramientas para hacer un degradado de cabello ni tampoco necesitamos un lugar adecuado para nosotros poder trabajar o para poder hacer un buen trabajo listo ahora ya marcamos la primera línea guía ahora guía número 1 guía número 1 palanca totalmente cerrada marcamos otra linea un poco más arriba de esta manera otra linea un poco más arriba y listo papá esa la marcamos más o menos a un dedito de ancho luego nos vamos a ir a la guía número 2 con la guía número 2 vamos a debilitar la línea que nos dejó la 1 palanca cerrada automáticamente la pasamos y vamos debilitando esa línea miren listo con un ligero cuchareo porque recuerden que no tenemos guías trampa ni tenemos todas las herramientas correspondientes para sacar un degradado profesional pero en este caso lo vamos a sacar muy profesional con esta técnica listo ahora guía número 1 otra vez palanca totalmente abierta abierta debilitamos esa línea miren debilitamos esa línea fíjense cómo la voy debilitando si se pueden ir fijando no voy debilitando esa línea y no tengo necesidad de utilizar las guías trampa que son la 3 16 o la 1 y medio o la 0.5 no tengo necesidad de utilizar esas guías porque aquí no las tengo listo yo los vengo preparando ustedes hace ya mucho tiempo con esta técnica desde mi barbería para que les rinda el trabajo para que hagan un trabajo profesional bien rápido listo listo limpiamos limpiamos con las puras esquinas ya vamos limpiando vamos arreglando el corte vamos dejando de una vez bonito y listo papá listo ahora pongo la palanca en la mitad en la mitad y borro esa línea la borro si les está gustando el parceros opriman el corazoncito opriman ese corazoncito parcerito listo que eso depende del cabello no señores no señores no depende del cabello con esta técnica ustedes pueden trabajar sobre cualquier tipo de cabello y los degradados les va a quedar espectaculares ok miren ahí está ahora limpiamos la parte de abajo esta parte de abajo la limpiamos tan 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 limpiamos y nos vamos y abrimos la palanca completamente de la máquina la abrimos vea abrimos la palanca marcamos otra linecita marcamos otra linecita un poco más arriba más o menos a medio dedito a medio dedito ahí está vamos marcando la vamos marcando y pónganle cuidado como borró esa línea que se nos marcó ahí ya les voy a mostrar fíjense como borró esta línea que se nos marcó acá acostamos la máquina de esta manera así no así sino así y empezamos a borrar esa línea miren como va borrando de buenos a línea miren estoy trabajando con una máquina totalmente casera que son las máquinas caseras caseras que se utilizan de esas tapas gris que se utilizan para hacer cortes caseros para que corte bueno para que corten bueno 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 parceros porque estas máquinas pues suelen trabarse mucho se recalientan mucho esto le van a aplicar aceite para motos vea aceite es así para carro vea aquí tengo yo este aceitico que tenía mi sobrino por ahí guardado y con ese aceite mijo es mejor que ese aceite tres en uno es mejor que ese aceite de ese aceite eso lo lubrica y eso no deja que la que la que la máquina se ponga lenta ni nada listo vea marcamos marcamos tan 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 fíjense vamos marcando vamos marcando y de una vez vamos arreglando los detalles los detallitos vea de una vez bueno de una vez vea de una vez vamos marcando por acá los detallitos fíjense y miren como nos va quedando ese degradito de bacano parceros cerramos la palanca y borramos la línea del acero borramos la línea del acero miren listo recuerden parceros que el dicho no es no es el indio esto no es la flecha es el indio listo parceros porque si el indio tiene una buena flecha pero si no tiene puntería baila papá se le fue el venado listo entonces recuerden parceritos no miren que no es necesario tener uno las herramientas correspondientes para uno poder hacer un buen trabajo mijo listo o trabajar desde cualquier parte ahí está miren que ya sé por qué el modelo se movía ahorita en los videos anteriores parceros resulta que es que como estamos aquí afuera en el patio aquí afuera en el patio una trimersita casera vea esto es una trimersita casera listo esta trimersita debe valer más o menos unos 20 dolaritos unos 20 dolaritos barata parcero listo marcamos la patillita esta la tenía por ahí guardada mi sobrino también eh veanla listo marcamos y luego nos vamos y marcamos la patillita vea con una cuchillita nueva sin necesidad de tener portanavaja esto lo hacemos de la siguiente manera con el solo portanavajita lo tomamos como le hacemos los que no saben utilizar el portanavaja de esta manera esto la cuchillita de esta manera simplemente con el dedo corazón y el dedo gordito tomamos de acá y con este dedo de aquí hacemos de que la cuchilla tome una curva esta curvita listo listo vea ahí está ahí está parceros todos estos días les voy a estar enseñando esto los tutoriales desde este panorama me gusta mucho este panorama acá me hace acordar cuando yo empecé en la barbería cuando yo no tenía mi barbería así trabajaba yo desde el patio de la casa de mis amigos de mi familia de cualquier parte listo ahora con la trimersita quitamos el cabellito de la parte de abajo no tengo casi herramienta pero vea parceros este trabajito como va quedando y bonito quitamos todo eso de acá todo eso de acá todo eso fíjense 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 pues de los barberos famosos díganme es necesario tener todas esas herramientas para uno poder hacer un buen trabajo es necesario eso díganmelo díganmelo ustedes parceros vea yo lo estoy haciendo aquí modo casero sin necesidad de tener todo eso de lo que tengo yo en mi estudio estoy acá parceros desde el patio de la casa relajado haciendo un buen corte de cabello ¿es necesario? no es necesario muchachos no es necesario si usted es un buen barbero así usted siente a su cliente encima de una miren esto vean esto parceros díganme que pigmento voy a utilizar yo acá muchachos los que digan que eso es pigmento que pigmento voy a utilizar yo acá hermanos y les estoy mostrando que aquí no tengo nada de esas máquinas para yo poder hacer todo eso recuerden que eso se hace con unas maquinitas vea con la tijerita de grafilar pulimos acá pulimos tan 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 ahí está vamos puliendo listo ahí está miren este peinecito vea con esos dientes anchos parceros no tengo unas herramientas adecuadas para esto el que quiere puede yo simplemente estos videos los quiero hacer para que ustedes se concienticen muchachos demostrarles de que si se puede darles motivarlos motivarlos porque la realidad veo que hay muchas personas que no están motivadas que no están echándole ganas a las cosas y fíjense que si podemos parceros si se fijan no vea yo nos tengo unas tijeras de esas de las más finas vea estas tijeritas de las más de las más 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 baratas que hay parceros vea un peine que había por ahí y listo y miren ese degradado tan hermoso parece que le hubiera aplicado pigmento parceros y no es nada de eso ahora la tijerita aplicamos la técnica del point en los lugares que lo requiera recuerde que la técnica del point es para simplemente quitar esos detallitos que se ven por ahí pequeños detallitos que uno alcanza a ver en el corte listo ahí está las personas que están diciendo que no pueden borrar las líneas practiquen esta técnica y se van a dar de cuenta parceros que van a poder borrar esas líneas muy fácil listo miren miren que belleza de corte un corte bien pulido bien bonito ah vea vea como lo ven ah vea miren una elegancia la verdad yo me siento muy satisfecho haciendo este tipo de videos para ustedes parceros porque yo sé que no no se van a frustrar ni nada y que este tipo de videos los va a motivar a ustedes a darse de cuenta de que no es necesario nosotros tener herramientas al 100 parceros listo miren que belleza de corte caserito ah es todo parceros dios me los bendiga los quiero mucho y nos vemos en un próximo tutorial chau 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 parceros